¿Te acuerdas de estas series de los años 80? Las familias mexicanas solían pasar largas horas disfrutando de estas producciones, mayormente de humor ligero y aptas para todo el público. Tanto series locales como en algunas extranjeras, que se convirtieron en las favoritas de la audiencia. César Costa, quien ya era un icono musical desde los años 60, causó gran impacto con esta serie que seguía la vida de un viudo con tres hijos adolescentes, Alejandra, Miguel y Cesarín. Interpretados por Edith Márquez, Gerardo y Luis Mario Quiroz, respectivamente. La trama giraba en torno a los retos de criar a sus hijos siendo un papá soltero. Este señor ahí, como lo ves, es muy buena onda. Sí, nada más no lo pesques de malas, porque entonces sí. ¿Ah, eso piensas? Ah, no, ¿cómo crees pa? No, me cae bien el viejo, ¿eh? En serio. Bueno, nosotros nos vamos al cine. ¿Ustedes les gusta? Bueno, hasta luego a todos. Hasta luego, que se diviertan. Gracias, pa. Este programa mostraba a un grupo de jóvenes de preparatoria, cuyos personajes hacían referencia a la UNAM, con la porra de la máxima casa de estudios. Los cachunes, a través de sus historias, retrataban las vivencias de los adolescentes, como enamoramientos, juegos, estudios y hasta problemas familiares, con una clara influencia de la película Vaselina, adaptada al estilo mexicano. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿A poco ya acabaron de estudiar? Y yo, pues claro, aquí el tío de Aida nos explicó todos los problemas. Estaba solo pensando. ¡Ea! ¿Qué? ¿Cuál tío? ¿Tú tienes un tío maestro o quién? Bajo la producción de Enrique Segoviano, este programa logró enseñar a los niños sobre ciencia, arte e historia, a través de personajes como Pistachón Zigzag, Mafafa Musguito, y Mimoso Ratón, quienes eran animales de laboratorio humanizados, junto al profesor Memelovsky. Luchaban contra el villano Ecoloco, quien siempre intentaba contaminar el planeta. ¡Ey reflejos! ¡Ya son libres, acuérdense! ¡Ya no tienen que trabajar en los espejos! ¡Váyanse de vacaciones, ustedes también! Es cierto, somos libres de hacer lo que queramos. Entonces, ¿qué haremos ahora? Pompín Iglesias, interpretaba a un jefe de oficina rodeado de empleados y secretarias con vidas cotidianas, que trataban de hacer más amenas las horas laborales. El personaje principal era Lupita, quien se enfrentaba a situaciones típicas de cualquier oficina burocrática. ¡Ocho, ocho! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuatro! ¡Ocho, ocho! ¡Tres! ¡Ocho, cuatro! ¡Tres, tres! ¡Ocho, cuatro, cuatro! ¡Ocho, cuatro, cuatro! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Por qué no me dicen nada más el final, jefe, sí? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco el final, no! Es que yo lo que... No, señorita, a mí no me dan tres funciones. Yo tengo mi sistema, y mi sistema es mi sistema, es mi sistema, ¿no? ¡Buenos días! La carabina de Ambrosio. Este programa de variedades cómicas incluía una gran variedad de personajes y sketches que aún permanecen en la memoria colectiva, como Beto el Boticario, Chabelo, La Pájara Peggy y otros interpretados por Alejandro Suárez, como Vulgarcito y El Simpatías. Un clásico de la televisión mexicana. El baso no es un aparato de magia. Mijitos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora Cuchicuchi. Ha llegado la hora Chimengüenchona. Ha llegado la hora Llobaz Kichultras. Ha llegado el porqué de este programa. Yo publico, presento en primer lugar, el plátano viajero. Plátano viajero colocamos en este. Suenan trompetos y clarines. Y viaja el plátano viajero. Está gustando el truco. La mano está mal colocado el plátano viajero. Ahí vamos, ahí cae. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Y finafa! ¡Den! ¡Den, Matthew! Lo que sigue, por favor. Similar a la carabina de Ambrosio, pero con un elenco infantil, los pequeños parodiaban a personajes célebres de la época, desde presentadores de noticias hasta cantantes y actores. Además, adoptaban historias clásicas como Pinocho y Anita la huerfanita, con una frescura que encantaba tanto a niños como adultos. Y aquí está Lupita D'Alessio. Que no coma dulces, me pides, que no coma ni un solo helado, ni loca. Que vuelva a creer en tus dietas, que solo son falsas y tretas, ni loca. Bienvenidos a mi morada, ñaca, ñaca, que más bien parece negra. Héctor Suárez utilizó a sus personajes para realizar una crítica política en ¿Qué nos pasa? Un programa donde abordaba temas sensibles en una época sensible donde la censura era una amenaza constante. ¡Mejores tendrán, pero un cariño sincero jamás! Oye, Shakira, ¿por qué siempre que empiezo a cantar te sales corriendo? Ay, Eugenia, no quiero que los vecinos vayan a pensar que te estoy pegando. No tienes ni vol de vocación, hija. ¿A poco canto tan mal? Pues sí, ese tiempo que pierdes cantando deberías aprovechar e invertirlo en trabajar. Ay, Eugenia, de veras, por eso me quiero ir ya de aquí, Eugenia. Shakira, no te vayas. No me voy porque sé que me necesitas. Me voy yo y se derrumba este hogar. Se derrumba este hogar. Sí, Shakira. Concéntrate a trabajar. El trabajo se hace en silencio, Eugenia. Una de las producciones estadounidenses más queridas de la época, en los años maravillosos, Kevin Arnold, ya adulto, narraba su infancia en los años 60, mostrando sus vivencias con su familia, amigos, primeros amores, dificultades propias de la adolescencia. Una serie entrañable que muchos recordamos con cariño. La cafetería de una escuela secundaria suburbana es como un microcosmos del mundo. La meta es protegerte bien y la seguridad bien en grupos. Está el grupo de riquillos, el grupo de inteligentes, el grupo de asesinos y por supuesto en aquel tiempo el grupo de hippies. Otro de los programas emblemáticos de los 80, todos soñábamos con tener un coche como Kit, el vehículo inteligente que Michael Knight conducía para luchar contra la injusticia. Con una inteligencia artificial avanzada, Kit podía hablar, tomar decisiones y hasta expresar sentimientos, lo que hacía de este programa una mezcla perfecta de tecnología y aventura. Todo el espíritu navideño me hace sentir feliz. Esto me confunde, Michael. ¿Qué puede tener que ver un hombre rechoncho con atuendo rojo con el nacimiento de un líder religioso? Kit, la Navidad es una época para dar y para amar. Y San Nicolás es el más espléndido de todos. Las caricaturas más populares de los 80, según una encuesta telefónica de la consultora Mitowski a mexicanos mayores de 35 años, las más populares fueron Los Picapiedra, Pantera Rosa, Tom y Jerry, Don Gato y su Pandilla, Heidi, Correcaminos, Candy Candy, Los Pitufos, Mickey Mouse y Mazinger Z. Y en cuanto a telenovelas, las más populares de acuerdo a Mitowski fueron Cuna de Lobos, Quinceañera, Los Ricos también lloran, Rosa Salvaje, Colorina, Cadenas de Amargura y Juan de Dios, Corazón Salvaje. En aquellos tiempos sin internet ni plataformas como Netflix para entretenernos, la televisión abierta era nuestra gran aliada. ¿Recuerdas algún otro programa de los 80 que te haya gustado? Déjanos tu comentario. Mis amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Yo disfruté mucho haciéndolo para ustedes. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte, me ayudarías muchísimo. Señores, soy Jorge, nos vemos en la próxima. ¡Chao!